Cada vez que hable de él, va a ser un poco cursi. Es mucho mayor que vos. Pero yo leí tu currículum y tuviste varios novios, mi nete. No la teníamos, eh. Tuve tres novios. Tenemos varios ahí anotados, eh. Y la pasó fatal. ¿Cómo está, mi gente? Bienvenidos a Antónica y Paz. ¿Te duele, Mimi? Si no pierdes la oportunidad cada vez que te ponen el micro de hablar mal de mí. ¿Estás contenta como jurado? Estoy contenta, estoy contenta. Estoy aprendiendo un montón. Siempre piensa que las peleas miden, dan rating. Milet Sigroa fue invitada al programa argentino La Noche de Mirta. Y conociendo cómo es la conductora, se adelantó a reconocer que gracias a Marcelo es conocida. Pero jamás imaginó que lo peor estaba por venir. ¿Vos hiciste teatro? Hice teatro, hice cine. La última película que hice fue en España. Y bueno, también me formé como cantante, pero todavía ha sido inconstante aprender. ¿Sos famosa en Perú, Milet? Sí, soy... ¿Y acá te conoce la gente por la calle? Sí, me reconoce. Sí, afortunadamente. De alguna manera el cariño se recibe por Marcelo, porque estuve en él bailando. De alguna manera se comunica algo y eso es importante. Aunque Milet quiso ser lo más educada con la conductora, a Mirta Legrán esto no le importó. Y le dijo lo que muchos piensan, burlándose de su relación con Marcelo, tildándolo casi casi de su abuelo. Bueno, yo llegué... ¿Por qué viniste? ¿Por qué vine? Me recibí una invitación de un productor que se llama Papelito Cáceres. Yo ya había ganado un certamen de baile en Perú, de hecho tengo una carrera de 10 años en la televisión. ¿Lo conocías a Tinelli vos? ¿Lo habías visto alguna vez? Lo había visto, pero muy eventualmente, pero sí sabía del... ¿Só la novia de Tinelli? Sí. Sí. Estoy muy enamorada, la verdad. ¿Estás muy enamorada? Cada vez que hable de él, va a ser un poco cursi. Es mucho mayor que vos. Y por más que Milet trataba de venderse como una chica difícil, cuando sabemos que desde el día uno en él bailando, ya andaba en coqueteos con Marcelo, Mierta no se aguantó y le recordó a todas sus exparejas. Pero... ¿De entrada te gustó? ¿De entrada fue el flechazo? ¿Existió el flechazo? Sí, me gustó, pero me negué al principio porque sentía que me iba a distraer esos mandatos que te dicen, ¿no? No te enamores, que te vas a distraer, concéntrale tu trabajo. Pero yo leí tu currículum y tuviste varios novios, Milete. Ah, no, teníamos, ¿eh? Tuve tres novios. Tenemos varios ahí anotados, ¿eh? No, pero la verdad que nunca me había enamorado de esta manera. ¿En serio? Sí. Sí, sí, y fueron, digamos, como se les dice en Perú, enamoraditos después de juventud, que a los 18, 20... ¿Van a casar o no? ¿Te ofreció casamiento? No hemos hablado de casamiento y si no se da, al final se agradece igual también el amor. ¿Nunca te casaste? No, nunca me casé, nunca tuve hijos. Al parecer Milete Figueroa tendrá que cargar con la mochila muy pesada de ser la pareja de Marcelo, no solo con la prensa y público, sino también con sus cinco hijos que son muy celosos. Decime con los chicos cómo te llevas, porque son grandes ya. Son celosos, yo soy celosa como hija, así que a mi mamá la celo un montón, pero también dejo que sea feliz. No hay ningún tonto el señor. Gracias. Tiene que saber elegir, saber elegir. Y aún hay más por ver. No te olvides de suscribirte, es gratis, no te preocupes.